Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con el desarrollo de las sesiones, en esta oportunidad les voy a explicar a modo resumen, un tema muy interesante que es la estequiometría. Este tema corresponde a la sesión número 6. He realizado esta diapositiva con conceptos previos, en clase ya, mediante la resolución de problemas, vamos a ir ampliando los conceptos para dominar bien este tema, ya que este tema es la base para los procesos y operaciones unitarias que puedan llevar más adelante. Muy bien, saberes previos. ¿Qué es mol? ¿Qué es reacción química? ¿Qué es una ecuación química? ¿Cuántas formas de balancear ecuaciones existen? ¿Qué es reactivo limitante? ¿Qué entiende por reactivo en exceso? ¿Qué entiende por rendimiento de reacción? Estas preguntas son una parte del debate y como toda clase, chicos, es muy importante su participación. Dentro de la problematización, un interrogante muy importante en este caso, ¿no? ¿Qué industria aplica a los fundamentos de la estequiometría? Obviamente ustedes tienen que mencionar las industrias y explicar el fundamento o cómo estas aplican este tema. Logro de la sesión. Al término de la sesión, ustedes van a estar en condiciones de aplicar y evaluar las leyes de la estequiometría a problemas químicos. Como toda clase, un video motivacional respecto al tema. Muy interesante porque este tema tiene importancia dentro del sector industrial. Bien. Las reacciones químicas, como ustedes pueden observar, una reacción química, digamos que es parte de la química que se encarga del estudio de la transformación que sufren ciertos reactantes para obtener productos. Obviamente una reacción química simplemente lo que sucede es netamente un reordenamiento, de los electrones para formar nuevas especies. Porque los compuestos vienen a ser los mismos. Entonces acá se rompen los enlaces durante la reacción. Producto de ellos se forman nuevos productos. Y estos productos tienen los mismos átomos de los reactantes al inicio. Esa es una reacción química. Una ecuación química es una forma de representar una reacción química. Una ecuación química implica realizar un balance de una reacción química. Y con este balance una vez está bien detallada, bien escrita la ecuación, permite hacer los cálculos para realizar pruebas a escala laboratorio como también para poderla ampliar a nivel industrial. Una ecuación química prácticamente nos determina cuando nos dice que toda la reacción química implica o está conformada por los reactantes, quienes son los que sufren el cambio y los productos son las especies que se forman, que vendrían a ser producto de la reacción. Los reactivos son las sustancias iniciales en una reacción química, obviamente, ¿no? Si no hay reactantes, no hay productos, por lo tanto, no hay nuevas especies. Una ecuación química como les había mencionado permite que uno pueda establecer una ecuación correcta y la ecuación correcta ¿qué implica? De que una ecuación tiene que estar totalmente balanceada, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, tengo cuatro hidrógenos, dos por dos, cuatro hidrógenos dentro de la estructura del agua, por lo tanto, acá tengo que completar con un coeficiente. Dos por dos, cuatro hidrógenos. Dos oxígenos, acá tengo dos por uno, dos oxígenos. Entonces, esta forma de balancear una ecuación, bueno, es un balanceo simple, vamos a ver otro tipo de balances, pero al final ¿qué nos demuestra? Cuando una ecuación está bien balanceada, ¿qué es lo que se cumple? Que la cantidad de reactantes debe ser igual a la cantidad de productos. Entonces, ¿qué nos quiere demostrar este cálculo? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esa ley fue propuesta por la bohichía. La bohichía fue quien propuso esa ley y además lo demostró. Hay que tener en cuenta que esta condición se da desde el punto de vista teórico, porque desde el punto de vista real o en la práctica se va a hablar de reactivo en exceso, se va a hablar de reactivo limitante y ¿qué sucede? De que no todo el reactante va a reaccionar, por lo tanto va a haber reactantes que van a salir de los productos. ¿Correcto? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. La composición porcentual de los compuestos simplemente vamos a utilizar o se va a utilizar las masas moleculares y las masas atómicas. La composición porcentual en masa es el porcentaje en masa de cada elemento presente en un compuesto. Por ejemplo, nos pide determinar la composición porcentual del hidrógeno y oxígeno en el peróxido. Entonces, lo que prácticamente nos está pidiendo es determinar qué porcentaje de hidrógeno existe en esta molécula y qué porcentaje de oxígeno existe en esta molécula. No tenemos otros datos, por lo cual simplemente nos vamos a basar en los pesos moleculares. Entonces, yo sé que el porcentaje de hidrógeno será la masa de hidrógeno sobre la masa total. En este caso, la masa total será la masa de la molécula. Entonces, si yo tengo que un mol de peróxido tiene dos moles de hidrógeno, ¿correcto? Acá está. Todo efecto es de peróxido. Todo ese mol de molécula, ¿cuántos hidrógenos tienen? Dos. Perfecto. Entonces, tengo dos moles de hidrógeno con respecto a un mol de molécula, pero tengo que determinar el porcentaje porcentual y para ello lo vamos a convertir a gramos. Y simplemente lo que hacemos es multiplicar ambos términos por su peso molecular. Un mol de hidrógeno tiene un gramo y un mol de peróxido tiene 34 gramos. Si ustedes pueden observar, se elimina mol y mol nos queda gramos de hidrógeno y en la parte inferior nos quedará los gramos de la molécula, o sea, los gramos totales. Multiplicado por 100 nos vendría a dar el porcentaje de hidrógeno que está presente en la molécula, en este caso 5.88. Por diferencia, será el oxígeno, pero también el oxígeno si aplicamos el mismo procedimiento haciendo el mismo cálculo se obtiene que el porcentaje de oxígeno va a ser el 94.12%. De repente tengo agua y me piden determinar el porcentaje de hidrógeno en agua y el oxígeno. Aplico el mismo procedimiento. Bien. Antes de desarrollar la estequiometría obviamente hay que establecer una ecuación o en todo caso te dan la ecuación. Pero cuando te dan la ecuación no quiere decir que está bien. Entonces obviamente la misma cantidad de átomos que está presente en los reactantes tiene que ser la misma cantidad de átomos que está presente en el producto. Entonces para ello se tienen que hacer los balances. Por lo general una forma sencilla de hacerle balances es el método del tanteo. Luego también tenemos los coeficientes indeterminados, también tenemos redox y el ion electrón. en este caso como la carrera se basa netamente en el sector netamente de producción nos vamos a enfocar más en el tema de coeficientes indeterminados. Pero también ustedes van a conocer mediante el desarrollo de problemas ustedes van a aprender estos cuatro tipos de métodos. El método del tanteo, el método de coeficientes indeterminados, el método redox y el ion electrón. Entonces por ejemplo acá esta es una ecuación que no está balanceada y esta está balanceada. Y eso es obviamente la ecuación tiene que estar balanceada para que cumpla el principio de la boicier. Si de no estar balanceada no se va a cumplir ese principio. El reactivo limitante y el reactivo en exceso. Bueno, el reactivo limitante viene a ser el que te limita la reacción. En cambio el exceso ¿qué quiere decir? Que si yo necesito de repente 20 de oxígeno para reaccionar pero estoy alimentando 30 obviamente la diferencia que vendría a ser 10 no va a reaccionar y como no va a reaccionar este exceso va a salir en los productos. Muy bien, entonces por ejemplo acá la imagen nos dice lo que está en verde es el reactivo limitante y lo que está en rojo es el reactivo en exceso. Mientras se da la reacción yo tengo que esperar que se obtenga el producto ¿no? Como pueden ustedes observar acá. Las moléculas las que están unidas estos círculos de colores los que están unidos vendrían a ser los productos pero también observamos puntos individuales o libres ¿no? Los puntos rojos y los puntos rojos vendrían a ser el reactivo en exceso. ¿Qué quiere decir? Ese reactivo no ha reaccionado por lo tanto va a quedar como sobrante. ¿Sí? Mientras tanto lo que está en verde como ha reaccionado todo entonces ese vendría a ser el reactivo limitante y ese quien te limita la reacción. En toda reacción química es muy importante también hablar de la eficiencia de reacción y la eficiencia de reacción se caracteriza o se determina sobre una relación entre el rendimiento real y el rendimiento teórico por cien nos va a dar la eficiencia de la reacción. Teóricamente se considera que la eficiencia es el 100% pero a nivel industrial las reacciones no son al 100%. Lo que el profesional ya se encarga de realizar es buscar las condiciones apropiadas para que se pueda dar una reacción con la mayor eficiencia. Entonces para ello se tiene que de repente variar propiedades o parámetros como la temperatura la presión la concentración molar o de repente la masa la cantidad de materia en este caso. En fin. Algo importante también que el rendimiento teórico es el rendimiento máximo que se puede tener que se calcula a partir de la ecuación balanceada y en la práctica el rendimiento real casi siempre es menor. En la práctica son pocos los casos en donde una reacción sea al 100%. Siempre va a ser un poco menor. Bien. Como toda sesión tiene una actividad grupal. En conclusión una reacción química es un proceso en el que una sustancia o sustancias sufren cambios estructurales para formar una o más sustancias nuevas. Una ecuación química utiliza símbolos químicos para mostrar qué sucede durante una reacción química. El reactivo limitante es el reactivo que se consume primero y el reactivo en exceso es el reactivo presente en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad del reactivo limitante. Tienen una asignación para casa tienen que verlo por favor les va a ayudar mucho con respecto a la sesión y la bibliografía. Muy bien chicos eso sería todo con respecto al tema de haber alguna duda o algún inconveniente con respecto a esta sesión no deben escribir al correo. Muchas gracias. Gracias.